En la Copa Canela, edición 11, bienvenidos. El aplauso fuerte para los dos equipos. Listo, ya se ha procedido al sorteo de cancha y bola. La batida está a favor del equipo de seguridad penitenciaria. Y el servicio va a estar en mano de pollito. ¿Quién no tiene un amigo que le dicen pollo, no? Ese el apodo creo que es más común. Y deportista que no tiene apodo en el ecuabole. Y no trasciende, dice, vamos a iniciar este encuentro. Ya se ubican correctamente. Aquí está el Pacheco. La primera jugada, lamentablemente, se resbaraba. Lo que genera dos puntos de las... Dos puntos, lamentablemente, fue una jugada calzada cuando Tarantín intentaba llegar a esa bola. Se resbalaba y generaba dos puntos producto del AIS. Primer AIS. Ahora aquí en el equipo de seguridad penitenciaria. El pollito va a ser el del servicio. Batida perfecta. Recepción ahora es de Tarantín. El loco Pili. Pasaba campo rival. Piernitas. Andrés estaba atento. El Rocky con raqueta. Levanta ahora nuevamente. Solo pasaba campo rival. Andrés. El piernitas para el Alex. Llega a esa bola. Tarantín hacia el fondo para Rocky. Ahora desarticulado. Punto más para el equipo. Por poco nos llega nuestro DJ esa bola. Mucha cholita, dicen acá el público. Ahora Tarantín nuevamente para Rocky. Intentaba llegar a esa bola. Pollito no lo conseguía. Cambio nuevamente a favor del equipo. Ciudad de Guano. El servicio era de Tarantín. Levanta Andrésito. Ahora para el Alex. Cortita. Rocky con dos manos. Con raqueta. El loco Pili. Apoyaba esa bola. Jugada ilegal, dice. Y nuevamente se genera el cambio a favor del equipo. Seguridad Penitenciaria. Servicio va a estar en manos de Pollo. Pollito con brazo derecho. La recepción ahora nuevamente de Locopili. Tarantín para Rocky. ¿Dónde estás? Piernitas. Dejas botando Piernitas Andrés de Zabola. El cambio nuevamente va a estar a favor del equipo de Ciudad de Guano. Levanta el servicio. Ahora para Alex. Los vio fácil. El loco Pili. Tarantín para Rocky. Los vio cortita. Cortita. El punto. El punto para el equipo de Ciudad de Guano. Toda la provincia del Chimborazo. Atenta al encuentro. Ya jugó el equipo de Río Bamba. Desarticulada. Ese servicio es abatida. Y el cambio nuevamente para Seguridad Penitenciaria. Pollito va a ser el del servicio. Recibe la orden de Andrés Almeida. La recepción de Locopili. Tarantín levanta para Rocky. Lo vio. Bloqueaba Alex. Llega ahora Pollito. Ahora Piernitas. Mandaban a más a campo rival. Servicio nuevamente para Rocky. Hacia el fondo. Intentaba a llegar Zabola y Pollito. Y el cambio está nuevamente a favor de Ciudad de Guano. Uno al tres dice el marcador. El servicio va a estar en manos ahora nuevamente de Tarantín. El servicio ahora para el Alex. Al centro para las tres Marías de Guano decía. Esa jugada para generar el cambio nuevamente a favor del equipo de Seguridad Penitenciaria. Tres a uno el marcador. El turno es de Pollito. La recepción de Tarantín. El Locopili levanta para el Rocky. Bajaba Zabola. No. Era gancho. Le dice bajada. La intención cuenta también. El cambio a favor de punto para el equipo de Seguridad Penitenciaria. Diego Castro. Interesante. Hasta el momento este primer set del segundo encuentro de la noche. Seguridad Penitenciaria se impone. Con cuatro a uno. Cambio. A la bola. Bien pero mal decía en esa jugada. Bien chequeado pero mal enviado. Mandaba fuera del cuadrado rival. El cambio nuevamente está a favor del equipo de Ciutat de Guano. El servicio era de Locopili. La recepción de Andrés del Piernitas. Ahora Alex. Parece que le tiene bronca al equipo del Disco Móvila. Parece que les falta cancha dice la gente. Dos al cuatro dice el marcador. Dos al cuatro. Ahora nuevamente levanta el turno. Está en manos de Alex. Ahora llegaba perfecto el Locopili. Tarantín para Rocky. Con raqueta. Atento estaba Alex. Levanta. Andrés de Piernitas con los puños. Con los antebrazos. Ahora Rocky. Ahora sí soltaba. Perfecto. Perfecto. El punto a favor del equipo de Guano. Tres al cuatro. El marcador. Tres al cuatro. Levante el turno. Ahora perfecto. Ahora intenta. Al centro. Cortito. No llegaba nadie. El cambio para seguridad penitenciaria. ¡Viva! Y llega la merienda por acá. Vea Juanfran. Usted ha mandado a traer, ¿no? La merienda está llegando. Ahora nuevamente envía hacia el fondo. Tarantín. El Locopili. Ahora Rocky. Fácil con los puños de hacia adelante. Esviano le decía. Apoyada en esa jugada. Apoyada de abajo hacia arriba. Decía esa jugada ilegal. El cambio para Ciudad de Guano. Que va en busca de empatar. Tres al cuatro el marcador. Tres al cuatro. Ahora nuevamente el servicio va a estar en manos de Alex. Ahora envía. Volada espectacular de Tarantín. Sin embargo, insuficiente el esfuerzo. El cambio nuevamente a favor del equipo de seguridad penitenciaria. A nombre de Alimicuna. Gastronomía a otro nivel. Recuerda. El feriado lo vives en Alimicuna con el festival de la colada morada y helados de Paila. Ahora Rocky nuevamente. Ahora sí. Cruzaba esa bola. Cambio para Ciudad de Guano. Ahora nuevamente. Bloqueaba. Perfecto. Ahora Tarantín mandaba a campo rival. Se ubican correctamente Alex hacia el fondo. Tarantín con raqueta. El loco Pili para Rocky. Cerraba Pollito. Ahora Andrés de Piernitas mandaba. Se inclinaba. Perfecto. Ahora Rocky nuevamente. Ahora llegaba Alex. El pollito. El loco Pili nuevamente. Tarantín para Rocky. Ahora sí. Bloqueaba Alex. Levanta el turno Andrés. Hacia el fondo. Apoyada. El punto cuatro. Cuatro a cuatro dice el marcador. Cuatro a cuatro. Se iguala el marcador a nombre de Ecoavet. La casa de los pronósticos deportivos del país. Donde puede llevarte hasta 20 mil dólares en premios. Regístrate. Ecoavet.com Ahora Tarantín levanta esa bola para Rocky Cortet. Ahora sí los acariciaba con elegancia. El punto cinco para Ciudad de Guano. Mañana jornada completa. Ciudad de Guano frente a Dicosma. Y Sultanes de Riobamba frente a Seguridad Penitenciaria. Artista. Artista invitado. Marcelo Bedoya. Servicio ahora nuevamente para Alex Cortet para Locopili. Tarantín para Rocky. Los vio. Ahora Manu en rete sigue esa jugada de Rocky. Lo estaba señalando. Pacheco ya no atina. ¿Dónde poner la plata? Vea esa maleta llenita tiene Pacheco. El servicio de Pollito. Levante el turno ahora para Rocky. Soltaba esa bola. Intentan gran salvar. ¡No! Se cruzaba en el camino Pollito. Y el cambio para el equipo de Ciudad de Guano. Cinco al cuatro el marcador en este primer set. En el primer encuentro el equipo de Dicosma Servilín dio cuenta del equipo Sultanes de Riobamba. En un gran partido. Soltaba nada más esa bola ahí. Ahí se reclaman, se recriminan. Locopili con Tarantín. Allá igual manera dando indicaciones antes de proceder al servicio. La recepción ahora está en manos ahora de Locopili. Tarantín para Rocky. Ahora centro largo dividido. El cambio para Ciudad de Guano. Ahora nuevamente Pollito es el que levanta para Alex. A las manos de Tarantín. El Locopili para Rocky. Los vio. Bloqueaba Alex nuevamente. El turno es para Pierditas. Ahora sí. El chequeo perfecto hacia donde no hay nadie. El cambio para el equipo de Seguridad Penitenciaria. Excelente, Alex. Encuentro parejo hasta el momento. Cuatro a cinco es el marcador. Primer set. El cambio nuevamente para el equipo de Ciudad de Guano. Ahora nuevamente levanta el servicio. Ahora para Alex. Al centro. Ahí se quedaba clavado Tarantín. Quería llegar esa bola, pero no. Se quedaba ahí prácticamente. Dejaba que caiga la bola en campo rival. Nuevamente el turno va a estar en manos ahora de Pollito. Servicio para Tarantín. Apoyada ya lo vio. Lo jugaba. Punto. Punto para Seguridad Penitenciaria. Cinco a cinco dice el marcador en este primer set. Cinco a cinco. Recepción ahora nuevamente de Logopili. Tarantín para el Rocky. Cortita. Esta bola de espectacular de Pollito. Salvaron esa bola. El turno nuevamente ahora para Rocky. Solo. Mandaba Alex. Mandaba a campo rival. Tarantín fue el de esa bola. Ahora el turno va a ser de Alex Cortita. Cortita. El punto seis. Yo siempre he dicho, no. El esfuerzo debe ser recompensado. Y así lo hizo el punto seis. Albate, Seguridad Penitenciaria. Seis a cinco se imponen el marcador. Y el cambio lo tiene Ciudad de Guano. Bueno, la gente se emociona. Hacen sus apuestas también. Y seguimos disfrutando de la Copa Canela. El torneo más importante del país. De este deporte, el más ecuatoriano. El ecuavole. El servicio de Tarantín. Ahora nuevamente levanta el servicio para Alex. Que los vio. Bloqueaba en forma perfecta a Tarantín. Para Rocky. Ahora sí. Lo chequeaba hacia un globito. Haciendo hacia las espaldas. El punto seis. Seis a seis dice el marcador. Punto más, punto más para el equipo de Guano. Siete al seis del marcador. Ahora nuevamente el servicio va a estar en manos de Alex. Hacia el fondo, a la esquina. Donde no hay nadie. Seis al siete el marcador. Seis al siete. Poyito va a ser el de la batida. Perfecto. La recepción de Tarantín. El servicio de Locopili para Rocky. Llegaba ahora Andrés del Piernitas. Ahora para Alex. Perfecto. El punto siete. Siete a siete el marcador. Cotejitas han sido, Diego Castro. Albate nuevamente el pollito de seguridad penitenciaria. Un marcador bastante reñido hasta el momento en este primer set. Estás en la Copa Canela dos mil veintitrés. Ahora Rocky. Bajada le decía y lo grafica que incluso es dentro de la línea imaginaria de tres metros. El punto ocho para seguridad penitenciaria. El servicio de Tarantín nuevamente para Rocky. Hacia el fondo, hacia vista, nada más. Poyito no llegaba y el cambio está a favor del equipo de Ciutat de Guano. La gente sigue disfrutando la emoción de las mejores voladas, las mejores jugadas. Con Maybe en la Copa Canela. Tres sabores únicos. Frutos rojos, mango maracuyá y piña coco. Ahora Rocky nuevamente mandaba hacia el fondo justo donde no hay nadie. Chequeando en forma perfecta. Ocho a ocho el marcador en este primer set de este segundo encuentro. Recuerda, mañana jornada completa aquí en el escenario de San Golquí en el Coliseo de la Liga Cantonal. Qué luce remodelado, qué luce nuevito. Intentaba pasar esa bola, Alex. El punto nueve. El punto nueve para el equipo de Ciutat de Guano. Nueve al ocho el marcador. El servicio era de Locopili. Recepción de Pollito. Ahora piernitas para Alex al centro dividido. No llegaba nadie. Minuto técnico para seguridad penitenciaria. Minuto técnico a nombre de Equavet, la Casa de los Pronósticos Deportivos, auspiciante oficial de la Copa Canela. Hoy estamos aquí en San Golquí, Ecuador, en el Valle de los Chillos, en el Coliseo Principal. Invitarles a todos ustedes el día de mañana, 18 horas también. Seguimos con los encuentros y tendremos como artista invitado a Marcelo Pedoya. No se lo pueden perder. Gracias a Mayby. Te pone a bailar. Al bate nuevamente. Ocho a nueve. Seguridad penitenciaria. En las manos de Pollito. Atento estaba el piernita. Pollito para Alex hacia el fondo. Tarantín con los puños hacia adelante. Locopili. Ahora Alex intentaba bloquear esa bola. No lo conseguía. Levanta nuevamente ahora para Alex, cortita. Estaba atento Tarantín. El Locopili para Rocky. Ahora sí. Soltaba nada más para generar el punto 10, el punto 10. Nuevamente, el Locopili va a ser el del servicio, con brazo derecho. Ahora nuevamente. Andrés, el piernita para Alex. Bloqueaba a Tarantín. Levante el turno. Es para el Rocky. Lamentablemente va la bola cuando hacía un globito hacia el fondo. Y el cambio está para seguridad penitenciaria. Ocho al 10, dice el marcador. Al bate nuevamente. Servicio ahora nuevamente para Rocky. Cruzaba Alex. Estaba atento. Pollito para Alex. Cortita Tarantín. Cerraba esa bola. El Rocky nuevamente. Un glavito. Perfecto. A la esquina. El cambio nuevamente a favor de Ciudad Tijuana. Bueno, recuerda el día sábado a partir de las 15 horas en la cancha de la Ferroviaria Baja. Cuatro partidos de Coavole y en beneficio del múltiple campeón Emersoniola. Que está en el hecho del dolor y necesita nuestro apoyo. El partido de entrada, digamos, el preliminar. Nuestro amigo El Loro Mero estará enfrentando al equipo de Di Cosma. Batida de Pollito. Recepción de Tarantín. El Ocopili para Rocky. Descabezada corta. Ahí que le hacía piernitas. Y el cambio nuevamente para Ciudad de Guano. Tarantín va a ser el del servicio. Con brazo derecho. Perfecto. Recibía Pollito. Andrés ahora para el Alex. El Rocky. Salta. Le dice Tarantín a Rocky. Al centro. Para las tres varillas de la seguridad penitenciaria, dice el punto 11 para el equipo de Ciudad de Guano. 11 al 8. Servicio nuevamente de Tarantín. Ahora levanta el turno. Perfecto para Alex. Cortita. Ahora sí. Donde estaba, le dice al Rocky. Deja botando el kiosco. El cambio nuevamente a favor del equipo de seguridad penitenciaria. Ahí dando indicaciones. Andrés, el piernita para el servicio. La recepción de Tarantín. Levanta ahora el Ocopili. Centro largo dividido. El cambio a favor nuevamente de Ciudad de Guano. 11 al 8 el marcador. 11 al 8. 11 al 8. Ahí dando indicaciones nuevamente ahí. Tarantín antes de proceder al servicio. Primero era Rocky. Después al Ocopili. La recepción de piernitas. Andrés. Ahora levanta. Apoyito para Alex. Fácil a las manos del Ocopili. El Rocky. Cortita. Acariciaba el punto 12. El punto 12 para el equipo de Ciudad de Guano. Servicio nuevamente. Ahora la recepción de Apoyito. Levanta Andrés para Alex. Ahora sí. Desarticulado hacia el fondo. No llegaba nadie. Se han visto nada más. Y el cambio está a favor. Del equipo de seguridad penitenciaria. La recepción del Ocopili. Tarantín levanta para Rocky. Cortita. Ahora sí. Alex con mano izquierda. Los vio. Los chequeó. Tarantín con raqueta. Perfecto. El Ocopili al centro. Llegaba. Intentaba salvar esa bola. No lo conseguía. El cambio nuevamente para el equipo de Ciudad de Guano. 12 al 8. Mañana jornada completa desde las 18 horas. Artista invitado. Marcelo Bedoya. Tarantín al servicio. Ahora nuevamente. Andrésito. Ahora sí. Llegaba el Ocopili. Levanta para Rocky. Bola pasada. No. Hacia el fondo. Al susto pasaban nada más. Ahora nuevamente. Ahora sí. Los chequeaba. Apoyito. Donde no hay nadie. Y el cambio nuevamente para seguridad penitenciaria. Ahí estamos en el primer set. A nombre de Ali Mikuna. Te esperamos en el feriado. Con el festival de la colada morada. Y los helados de Paila también. Chiris y Río Coca. Centro largo dividido. Entre Andresito y Poito. No había reacción. Y el cambio nuevamente. Para Ciudad Teguano. 12 al 8 el marcador. El servicio nuevamente de Tarantín. La recepción de Andrés. Ahora Poyito. Levanta para Alex. Parecía bola pasada que no decía. El punto del agradecimiento. Gracias, gracias a toda la gente que ha venido a disfrutar de nuestro deporte. 100% ecuatoriano. La recepción ahora de Piernitas. Levanta Poyito. Ahora para Alex. Atento estaba Tarantín. El Ocopili para Rocky. Perfecto. Perfecto. Lo chequeó. Y el punto 14. El punto 14 para el equipo de Ciudad Teguano. Puede jugarse el último punto en este momento. Puede jugarse el último punto. 14 al 8 el marcador. Recepción de Piernitas. Levanta ahora Poyito para Alex. Ahora sí. También que hacen parado. Dicen la línea imaginaria de 3 metros. El cambio para seguridad penitenciaria. 8 al 14 el marcador en este primer set. El servicio va a ser de Alex. Ahora nuevamente no. Era Andrés el que votaba esa bola. No se quedaba cortita. El cambio nuevamente para el equipo de Ciudad Teguano. Tiene la ventaja para terminar el equipo de la Ciudad Teguano. Tarantín al servicio. Recepción ahora de Piernitas. Poyito levanta para Alex. Bola pasada. Atento Tarantín. Esto puede acabar desarticulado. Pero no. Llegaba. Salvaba esa bola al susto. El turno nuevamente ahora para Rocky. Rocky llegaba perfecto. Ahora esa bola nuevamente pasaba. Rocky, Rocky. Cortita, cortita. El CED a favor de Ciudad Teguano. Regresamos. Bueno, vamos a iniciar el segundo set. Se generan dos cambios en el equipo. Ciudad Teguano ingresa. Jorge Andrade, el rey a reemplazar. Andrés de Piernitas. Ay, perdón, no. Él entra a reemplazar. El loco Pili, nos dicen acá. El rey ingresa a reemplazar al loco Pili por acá. Estamos confundidos, ¿no? Dicen Ciudad Teguano ingresa el rey al loco Pili. Y Aquiles ingresa en el equipo de seguridad penitenciaria. La primera jugada de Rocky hacia un globito hacia el fondo. Y se va a bautizar el rey con brazo derecho. Ahora Aquiles es el que sirve para Alex hacia el fondo. Aquí estoy, decía el rey Tarantín con raqueta para Rocky. Llegaba ahora un rol incluido ahora de Poito para salvar esa bola. El turno nuevamente ahora para Rocky. Centro cortito. No llegaba nadie. El bate a nombre de Equavet, la casa de pronósticos deportivos del Ecuador. Alex nuevamente, Sabola golpeaba en la red. El rey ahora nuevamente cortita. Se quedaba en campo propio Ciudad de Guadal. Cero a uno el marcador. Segundo set. Albate, seguridad penitenciaria en la mano de Poito. Ahí la gente aplaude. La gente grita a favor de Ciudad de Guadal. No. El cambio nuevamente. Sabola se va fuera del cuadrado rival. El cambio para seguridad penitenciaria. Cero al uno, dice el marcador. Cero al uno. El servicio era de Poito. La recepción de Tarantín. Levanta ahora nuevamente. Cortita. Intentaba llegar aquí. No lo conseguía. Bueno, acá también se produce un cambio, ¿no? Cámara uno reemplaza a Cámara dos. El servicio es de Tarantín. Recepción de Poito. Aquiles para Alex. No, se quedaba en propio campo. Punto para Ciudad de Guadal. El punto dos dice dos al cero el marcador. Dos al cero. El servicio es de Tarantín. Ahora nuevamente. Levante el servicio para Alex. Bloqueaba. Ahora Rey va a levantar esa bola para Rocky. Lo chequeó perfecto hacia la esquina. El punto para el equipo de Ciudad de Guadal. Al bate, seguridad penitenciaria, cero a tres en el marcador. Segundo set, el primero para Guano. El servicio es de Alex. Ahora nuevamente. Levante el turno. Perfecto para Rocky. Bloqueaba a Alex. Aquiles nuevamente. El turno va a estar en manos ahora de Rey. Para el Rocky. Perfecto. Ahora sí. Lo chequeaba. El cambio para Ciudad de Guadal. Bola de espectacular de Rey. Ahora bloqueaba con raqueta Alex. Levanta Aquiles. Cortita para Rocky. Ahora Rey nuevamente para Rocky. Esa bola quedaba en propio campo. Atento el Rey. Levante el servicio. Hacia el fondo. No. Apoyada decía. Jugada ilegal. Punto más para Ciudad de Guadal. Cuatro al cero, dice el marcador. Cuatro al cero. Ahora nuevamente. Levante el turno. Es para Alex. Cortita. Rocky. Estaba fácil. Rey levanta para Rocky. Desarticulada la recepción del Alex. Punto más para Ciudad de Guadal. Cinco al cero. En este segundo set. Ahora Tarantín nuevamente va a hacer el del servicio. Con brazo derecho. La recepción de Aquiles. El turno. Ahora para Alex. Se abría. Perfecto Rey. Tarantín. Perfecto. Desde atrás para Rocky. El servicio de Aquiles nuevamente para Alex. Bloqueaba Tarantín. El Rey levanta esa bola. Atento. Estaba Pollito. Aquiles para Alex. Fácil. Ahora el Rey cerraba. Perfecto. Y el turno. Ahora nuevamente hacia el fondo. El punto seis para Ciudad de Guadal. Seis al cero el marcador. Ahora nuevamente el turno para Alex. Bola pasada. Atento estaba Tarantín. Rey levanta. Ahora para Rocky. Acá llegaba Pollito con raqueta. Alex. No. Esa bola baila en la red. No. No. La decía. Amarcada para pasar esa bola de Tarantín. El cambio para Seguridad Penitenciaria. Tarantín en la recepción. El Rey levanta para Rocky. Bajada. Le pitan ahí. Bajada. Ahora. El punto uno para el equipo de Seguridad Penitenciaria. Uno al seis en este segundo set. Uno al seis. Mucha fuerza le puso Rocky. Abre el marcador. El equipo de Seguridad Penitenciaria. Uno a seis. El servicio nuevamente. Ahora para Rocky. Bloqueaba a Orales. Ahora Pollito pasaba nada más a Rocky. El Rey levanta el servicio. Fácil se abría Aquiles. Ahora no. Apoyada nuevamente. La Bacarazo. Puro no, Dieguito. Se complican los jugadores. Y los jueces están ahí. En la jugada. Seis a uno. Para Ciudad de Guano. Ales nuevamente hacia el fondo. Llegaba el Rey. Llegará. No, no, no. Corría, corría, corría. Tarantín. No llegaba esa bola. Minuto técnico para Seguridad Penitenciaria. Diego Castro. Minuto técnico. Gracias a Maybe. Te pone a bailar y te trae los mejores conciertos en diciembre para celebrar a nuestra querida ciudad. Carita de Dios. Que viva aquí dos señores. Y también estaremos con ¿Qué chicha quieres? No te lo puedes perder. Gracias a Maybe. La gente sigue deleitándose del sabor espectacular. Esos coctelitos para acompañar esta noche con tus amigos o con la familia. En la Copa Canela 2023. Décimo primera edición. Modalidad Coloque. Síguenos a través de www.copacanela.com. Cortita esa bola lamentablemente. Se pasaba a campo rival Poyito. Nuevamente el servicio humano de Ciudad de Guano. Tarantín al servicio. Recepción de Poyito. Aquí le levanta para Alex Cortita el Rocky. Ahora solo tendrá que pasar. No, se quedaba en propio campo Tarantín. La gente le silba, la gente le pifea en esa jugada. Lo más fácil era pasar, le dice. Ya te viera en la cancha, ¿no? La recepción de Rey. Tarantín levanta nuevamente ahora al centro para las tres marías de la seguridad penitenciaria, dice. El cambio nuevamente está a favor del equipo de Ciudad de Guano. El cambio nuevamente está a favor del equipo de Ciudad de Guano. El cambio nuevamente está a favor del equipo de Ciudad de Guano. El cambio nuevamente está a favor del equipo de Ciudad de Guano. El cambio nuevamente está a favor del equipo de Ciudad de Guano. El cambio nuevamente está a favor del equipo de Ciudad de Guano. El cambio nuevamente está a favor del equipo de Ciudad de Guano. El cambio nuevamente está a favor del equipo de Ciudad de Guano. Alex nuevamente ahora el servicio ahora es de Rey para Rocky levanta Aquiles ahora Alex nuevamente fácil, ahora al centro intentaba cerrar esa bola Rey y el cambio para seguridad penitenciaria uno al siete dice el marcador, uno al siete ahora nuevamente Tarantín levanta el turno para Rocky llegaba Alex, Aquiles con raqueta el turno nuevamente va a estar en manos ahora de Rocky los vio, bloqueaba Pollito ahora nuevamente Alex cortita, se bota al suelo el Rey, esa bola pasaba Tarantín a campo rival Alex nuevamente ahora hacia el fondo Tarantín el Rey nuevamente ahora para el Rocky aquí estoy decía Aquiles nuevamente para Alex llegaba a las manos del Rey Tarantín se hundeaba ahora solo tendrá que pasar Alex así lo hizo el turno nuevamente ahora para Rocky hacia el fondo aquí estoy decía Alex esta bola no cae se pone bueno bola espectacular de Rey Tarantín para Rocky bola pasada atento Aquiles Alex nuevamente ahora con el puño el Rey Tarantín esa bola pasaba a campo rival Pollito para Alex cortita el Rocky llegaba cuidado con lo que Tarantín solo pasa se abría perfecto el turno es para Alex el turno ahora bola espectacular de Rey para pasar a campo rival Alex nuevamente ahora sí a las espaldas del Rey una descabezada larga la mejor jugada de este encuentro se dio en este momento se ve la temperatura en la noche tremendas voladas de los representantes del equipo de Guano que se imponen en el marcador hasta el momento 7 a 2 estamos en el segundo set gracias a ecuavet.com registrate hoy mismo puede llevarte hasta 100 mil dólares en premios ahora nuevamente Tarantín para Rocky ahora se hace el fondo centro largo el cambio para Ciudad de Guano minuto técnico para el equipo Blanquiverde fría o caliente acompañada de una guagua de pan esta es la temporada que estabas esperando en el festival de la colada morada y guaguas de pan las tradiciones de nuestro país en la mesa que la mereces colada morada y helados de paila en la ciris y río coca alimicuna gastronomía a otro nivel se viene que chicha quieres el concierto Tito siempre Tito María de los Ángeles Verónica Bolaños Joquihuas Héctor Jaramillo Panda San Jerónimo viernes 1 de diciembre 19 horas 30 Plaza de Toros Quito no te lo pierdas que chicha quieres que chicha quieres el concierto se reanuda el juego hermano de Ciudad de Guano ahora Alex fácil a las manos de Tarantín aplaudía dice no puede hacer ningún ademán que distraiga al rival dice justamente no puede aplaudir no puede zapatear no puede sacarle la lengua nada de eso la recepción de Poyito levanta Quiles para Alex ahora llegaba el Rocky levanta el Rey para Rocky ahora sí perfecto punto más para Ciudad de Guano 9 a 2 dice el Barca jugadas que resultan con mucha precisión ingresa Rocky y el punto 9 ahora nuevamente Alex intentaba pasar se quedaba en propio campo el punto 10 el punto 10 Recepción ahora de Poyito servicio de Aquiles para Alex fácil ahora nuevamente el Rocky los vio al centro cortito el punto 11 Alex nuevamente fácil a las manos de Tarantín levanta ahora para Rocky nuevamente el turno ahora para Poyito era Alex el que pasaba campo rival Rocky los vio lo chequeó cortita el punto 12 el punto 12 el punto 12 dice Alex nuevamente al centro ahora Tarantín se hacía a un lado esa bola la pasaba a campo rival Aquiles para Alex cortita en forma perfecta el turno ahora es para Rocky ahora llego decía pasaba a campo rival el rey nuevamente servicio es para Rocky atento Aquiles el servicio es de Alex hacia el fondo el cambio y se genera el cambio en seguridad penitenciaria el cambio ingresa Valdivia a reemplazar Alex Valdivia a reemplazar Alex en el equipo de seguridad penitenciaria 2 a 12 el marcador se impone hasta el momento Ciudad de Guano al bate Poyito ahora Rocky nuevamente al centro cambio en el equipo de Ciudad de Guano sale Rocky ingresa Bayron Pazviño vean patadaso que sugiénere ese apodo no patadaso él es de la emoción que entraba patadaso el rey mandaba afuera ahora ahora se bautiza patadaso vamos a ver hacia el fondo perfecto aquí les corría atrás de la bola nada más en esa jugada 12 a 2 dice el marcador en este segundo set adelante el equipo Ciudad de Guano el rey era el de la batida Aquiles para Poyito Valdivia hacia el fondo ahora es el turno de patadaso lo vio intentaba hacer un sombrerito Valdivia cruzaba mala bola el punto del agradecimiento el punto del agradecimiento para el equipo Ciudad de Guano 13 al 2 el marcador en este segundo set ahora el servicio nuevamente semanos para Valdivia bajada de Cieza jugada el punto 14 el punto 14 se juega el último punto y posiblemente el último punto para este encuentro ahora Valdivia nuevamente esto puede acabar esto puede terminar ahora ha sido mala bola dice de patadaso ahí lo vemos al ingeniero Sánchez ya el ingeniero Sánchez está armando el último partido el de fondo dice levanta nuevamente el servicio para patadaso mala bola dice punto para el equipo de seguridad penitenciaria 3 al 14 3 al 14 el turno nuevamente ahora está en manos de patadaso ahora sí un globito no llegaba a poquito y el cambio está a favor del equipo de Ciudad de Guano a mí que me hicieran eso ahora pollito nuevamente para Valdivia hacia el fondo mala bola dice y se acaba el SED a favor de Ciudad de Guano y mañana cordialmente invitados jornada completa a partir de las 18 horas artista invitado Marcelo Bedoya nos vemos mañana Diego Castro muchísimas gracias el equipo de Ciudad de Guano como siempre bien representado la barra es muy importante estuvieron alentando de la barra de la barra Gracias.